bueno, aquí viene la segunda parte del haul de compras de viernes negro de compras en espera, en aliexpress y en primar así es que no te lo pierdas, dentro vídeo bienvenidas al canal de perdona tú te crees madonna mi nombre es candela y tal y como os dije el martes hoy venimos con la segunda parte del vídeo de compras en el viernes negro y compras que he hecho en espera, en aliexpress y en primar cositas, algunas para al hogar, otras de bisutería y otras de ropita así es que nada, vamos a empezar antes de nada, no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí, porque aquí encontramos muchos hoyitos ay, os voy a enseñar una cosa de mercadito, monísima también así es que nada, vamos a empezar y vamos a hablar, diciembre es un mes mágico en el que nos juntamos todos y el bicho nos deja en el que nos decimos que nos queremos que comemos cosas muy ricas que nos decimos que nos queremos y que nos hacemos muchísimos regalos y yo por lo menos quiero que mis regalos sean muy buenos pero quiero ahorrarme dinerito así es que ¿qué es lo que yo utilizo? Letyshop ¿qué es Letyshop o qué hace Letyshop? nos devuelve cashback ¿y qué es el cashback o qué es lo que hace Letyshop? pues te devuelve un porcentaje del dinero que tú te gastas en determinadas tiendas que tienen más de 3.500 tiendas os dejo en pantalla todas las tiendas que tienen así es que si compras por ejemplo en Ikea en el corte inglés, en Shop o pues os van a devolver un porcentaje desde ese dinerito que os gastáis va de un 2% hasta un 5% os podéis ahorrar hasta un 50% de descuento sí, sí, un 50% de descuento mirad las ofertas top que hayos también que el cashback es acumulable con otras ofertas yo lo que hago es que tengo la extensión del navegador y entonces si estoy buscando algún producto como estaréis viendo pues me avisa que tengo cashback y que compro a través de Letyshop con lo cual os animo a que os instaléis la extensión del navegador bueno, y ahora Letyshop está haciendo algo genial hasta el 26 de diciembre están sorteando un cochazo este cochazo que estáis viendo en pantalla es la Model 3 valorado en más de 50.000 euros bueno, ¿cómo participar en el sorteo? pues estar registrados en Letyshop seguir a Letyshop en Instagram y a partir de ahí efectuar compras compras por cada 20 euros de compra en cualquiera de sus tiendas vais a tener una participación en el sorteo del Tesla no, me diréis que es mucho dinero 20 euros de compras que vamos a hacer encima te devuelven un cashback y encima participas en un sorteo es un chollazo, madonas tenéis que hacerlo bueno, yo de hecho es que hace nada hice mis compras y he sacado cashback que tenía acumulado de hace tiempo y me he comprado alguna de las cositas que vais a ver ahora y nada, es así de sencillo tenéis los links abajo el primero es para registraros y empezar a acumular cashback desde ya y el otro link es la extensión del navegador para que os la pongáis como yo la tengo así es que nada, una vez dicho esto vamos a empezar con las cositas vamos a acabar con las cosas de Mango Ulet que tenía pendiente y mirad, me compré esta americana que la tengo aquí porque está en stand-by no sé si voy a devolverla o no porque es muy bonita es máxima tendencia pero no sé creo que es muy larga para mí no lleva corte detrás no sé ahora me la vais a ver puesta me la voy a poner ahora para que me la veáis también, visteis que me compré un abrigo que cambia de talla me he cogido la M esta es la XL pero es que yo creo que esta chaqueta lleva mucha hombrera hombre, me está bien porque mirad, yo llevo el abrigo o sea, llevo este suéter gordo ahora y me queda bien y el caso es que claro, me costó 29,99 es que la chaqueta es muy bonita vamos a ver cómo me queda puesto y me dejáis abajo lleva el detalle del botón si me la quedo o no me la quedo vamos a verla no sé yo creo que esa chaqueta sí que la voy a devolver porque no me gusta mucho cómo me queda entonces no me la voy a quedar porque sé que cuando me la ponga me la voy a quitar o sea que por muy bien que me haya salido de precio la voy a devolver luego de la parte de violeta me compré esta de tuit que tanto se llevan ahora y bueno está muy bien de precio esta lo que no me gusta es que no se cierra pero es un tuit que lleva azul marino y negro también lleva los botones doraditos así como se llevan ahora es la talla S de violeta y nada esta me costó un poquito más cara creo que 40 euros pero esta sí que me la voy a quedar porque esta casi no lleva hombreras entonces no me abulta aquí y yo al ser bajita la hombrera muy cuadrada no me gusta que es lo que le pasa a la negra así es que nada esta sí se queda y la habréis visto con el mono la veré bueno me la voy a poner con el mono azul marino y ahora me decís cómo queda vamos a verla bueno os voy a enseñar que esfera se ha unido al mundo del acero pues porque la bisutería de acero es económica y está muy bien y ha traído esta colección de acero inoxidable y nada la vi en la página web hice el pedido y nada me ha llegado a casa usando el letyshop y nada me pedí estos pendientes que pues son unos aros grandes algo que yo gasto mucho y tienen un precio de 5,99 viene en esta cajita con lo cual el regalo queda muy vistoso y muy bonito y luego pues me he comprado una cadena más gordita en dorado que no se ve bien que os la voy a enseñar mirad que cadena más mona está bien de peso y tal se ve de buena calidad y nada es monísima de estas que se llevan ahora pero en plan fino y esta vale 8,99 pero ya sabéis que este tipo del acero pues no se pone feo son de este estilo de hate happiness que yo llevo y nada pues que en espera en el corte inglés se han unido a lo del acero inoxidable y tenéis cositas que para regalar oye pues son detalles que sabéis que no lo voy a meter en la caja porque me está dando un follón pero bueno que veis que viene muy bien empaquetadito que lleva ahí su... que vamos que con este con dos cositas quedas muy mono y es algo que la persona si le gustan los complementos le va a encantar había plateado dorado teníais mucha valida bueno en el vídeo de looks me veríais con esta chaqueta que es que más no me puede gustar es así de pelito pero es un pelito que no lleva hombreras que no pesa nada que abriga un montón y lo que más me gusta es que es cortita que no es larga y lleva sus bolsillitos que a lo primero yo pensaba que no llevaba porque venían tan bien cosidos que es que tú no los veías pero sí, sí lleva bolsillos y nada muy bonita muy ponible con vestidos con cualquiera de los looks que os enseñé para mi gusto queda genial y la verdad es que tiene un precio yo me cogí la talla LM está bien tiene un precio de 35,99 y nada pues que me parece una compra que es un fondo también de armario que voy a tener y me parece monísima os voy a poner uno de esos looks con los que os la recreé en el vídeo de looks luego me pasé por primar y cogí dos cositas iba buscando cinturones así para los looks navideños porque sé que se llevan mucho quería más bien dorado que plateado pero encontré este este que es en plateado me costó 7 euros es bastante yo me cogí la talla M porque más talla no había pero es muy largo yo creo que este cinturón debe medir un metro y nada pues es de los que se llevan ahora con extracts que bueno me lo voy a quedar porque puede ser que en algún momento lo utilice entonces no lo voy a devolver es muy bonito a mi modo de ver y me lo voy a quedar y luego quería una alfombra gris de baño y vi esta que no las había visto tan gorditas nunca en primar vale 6 euros y o bien para el baño de mi habitación o para el baño de abajo pues en los dos baños me queda bien pues además creo vamos a ver lo grande que es pero es de 50 por 80 o sea que es una buena alfombra si es bastante larguita entonces nada el tacto y tal súper bien ni en los tonos neutros que está mi casa muy bien y ahora vamos a ver unas cositas que me llegaron de aliexpress bueno de aliexpress me pedí este colgante que es muy fino lleva lo que es el circulito lleno de colores y lleva una cel sé que por instagram se está vendiendo mucho una y bueno yo lo quería más baratito y también es de acero inoxidable ya me he duchado con él y todo y es muy mono muy fino me compré los pendientes a juego que son muy chiquitines para ponérmelos en el lateral mirad que monada de pendientes me lo voy a poner uno para que lo veáis ¿veis? queda muy bonito y también me compré el anillo pero el anillo pues ahora mismo no lo encuentro pero vamos os dejaré una fotito ahí es todo el juego tiene buena calidad lleva es regulable la cadena como casi todas ahora y nada venía muy bien presentado me llegó muy rápido y la verdad es que es muy es muy mono con la C con la letra si queréis también hacer un regalito pues está genial también me pedí un par de carcasas para mi móvil ahora llevo esta con esta C que me costaron muy baratitas y otra de mármol que os voy a dejar en pantalla mi móvil la verdad es que es un LG Velvet 5 no tiene muchas carcasas por ahí porque creo que ya no se fabrica el móvil pero bueno aquí sí y me compré esta y una marmolado en tono verde que la veo más veraniga pero esta me gusta mucho y de calidad también llegaron enseguida y genial también compramos que es un poco random pero por si os interesa unas luces para bicicletas las dejaré aquí que Rafa dice que están genial de precio y tanto para su bicicleta como para la de mi hija funcionan de maravilla bueno Madonnas estoy aquí es el mismo martes que os voy a subir el vídeo por eso llevo otro suéter distinto porque he hecho unas compritas en GIF quiero actualizaros la americana de mango al final sí que me la voy a quedar y he recibido dos productos de dos empresas que me han enviado y os los quiero enseñar porque no voy a hacer un vídeo con dos productos recibidos entonces también os voy a enseñar la decoración de mi casa navideña que es muy minimalista pero bueno algo tengo entonces nada el primer artículo que os voy a pensaba que iban a abrir la puerta el primer artículo que os voy a enseñar son estas gafas de Zim esta marca se puso en contacto conmigo y me dijo que eligiera unas gafas y que a vosotras os harían un 10% de descuento con el código que os voy a dejar en pantalla la presentación es muy buena no tienen funda o sea vienen en esta cajita y vienen así presentadas diseño me gusta y son estas son en carey son una forma que se lleva ahora mucho son en carey llevan su funda una funda limpiadora la verdad las voy a limpiar para probármelas mirad el detalle de la gafa es súper bonita bueno a mi moda de ver claro es que esto y nada me las voy a probar madonas a ver como me veis bueno yo creo que me quedan bien yo enseguida noto si la gafa es buena o es mala porque me mareo enseguida yo con estas que ya las he llevado no me he mareado entonces bueno creo que me gustan bastante y son un modelo muy muy bonito y se nota de buena calidad la gafa lleva por este lado esta plaquita con la marca dorada y bueno creo que sí que son son chulas la verdad así es que nada tenéis un 10% de descuento por si queréis utilizarlo para regalitos o para otras cosas la verdad es que el envío tardó muy poquito y muy muy amables no sé si es porque me lo enviaron a mí o porque funcionaran así del tema de las de los envíos quiero hacer un vídeo de mis siete meses por youtube de lo que pienso de youtube de cómo funciona youtube de cuánto gano de qué de cómo funciona y hablar un poco con vosotras no más más de tú a tú y bueno también de los haters ahora pues tenemos el desenlace que ha tenido verónica porque que bueno que no ha sido por los haters sino por una enfermedad de salud mental y a todos hay que añadirle pues su paso por masterchef entonces un poco de todo eso puede ser que la semana que viene hablemos si os apetece dejarme en comentarios también de shopback la creo que se llama así la empresa que ya ya me enviaron un bolso un bolso una bandolera verde que me encanta me dijeron que eligiera otro bolso y elegí este bolso que la verdad muy práctico no es pero me hizo mucha gracia es verdad que por la forma del bolso ha venido doblado no os voy a engañar y bueno es tipo bombonera yo le he puesto papel pero aún así sigue estando torcido y bueno espero que se ponga bien es una monada la verdad porque es muy gracioso y es una cucada pero pues dentro te cabe el monedero pequeñito y el móvil y ya está y lo tienes que llevar tal que así entonces la calidad es buena y el bolso es muy bonito me lo veréis por instagram en alguna foto le voy a quitar este papel la verdad es que el bolso es muy bonito tiene un color albaricoque os dejaré el link abajo y nada la bandolera verde ya os la enseñé y la calidad muy bien viene a tardar un mes aproximadamente en llegar y nada también tenéis código de descuento así es que perfecto os lo dejo abajo bueno y ahora a ver actualizaciones creo que la americana negra de mango led que habréis visto sí que me la voy a quedar y el resto el pantalón no sé qué voy a hacer con él si lo voy a devolver o me lo voy a hacer bermuda porque ese pantalón en sí es bermuda y luego pues también he recibido este aparato de aldan que no lo he abierto todavía y cuando lo abra pues ya os enseñaré también os quiero hacer un vídeo con mis aparatos de radiofrecuencia estos aunque tengo que decir que soy bastante perezosa entonces no los estoy utilizando mucho la verdad este había una promoción de 12 euros pero bueno ellos me lo enviaron hacen promociones y bueno quiero que lo utilicen mis hijos porque la luz verde es para limpiar acné y lo he consultado con una dermatóloga con la que yo hablo y me ha dicho que sí que lo pueden utilizar siempre consultando con médicos siempre y igual lo utilizan ellos y os cuento resultados porque ellos tienen la piel como yo y como su padre en adolescencia con tendencia a la piel y nada luego he ido a la peluquería como habéis visto y repuse mi champú aunque me queda que lo compré en septiembre y mi acondicionador de Living Pro que sabéis que es mi champú favorito y mi acondicionador para el método es lo que mejor me va y lo que más me gusta bueno y luego estuve en Jiffy en Jigs y me he comprado unas cositas muy malas la verdad que se me van a tener una no 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 a ver me he comprado mira me he comprado estas tazones que no descarto ir a por más porque estaban a un euro cincuenta y me parecen muy bonitos y lo he comprado con esta bandejita de madera y esta vela en el mismo tono que la vela no es que huela mucho la voy a gastar pero pues bueno pues como todas las velas de primar y de todo esto que no tienen grandes olores pero estéticamente son bonitas y algo huelen nada me la selló la chica para que no se me cayera y nada la tapita se abre luego quitar el celo y el conjunto la verdad es que queda muy mono para cualquier rinconcito uno cincuenta la vela creo que dan dos y pico y la bandejita ocho euros y nada luego me compré estos cojines porque tengo dos sofás que ahora los veréis y quería uno de ellos chula cuando estaba lavando las fundas el escarbo y se lo cargó entero y entonces pues quería un relleno a la verdad me salía mejor comprar todo el cojín que comprar el relleno solo así es que nada cogí estos que su precio eran estaban de oferta no sé si eran seis o ocho euros así en este tono veis cogí dos que ahora los veréis y cogí una manta porque tenemos ya una manta peluda pero cogí otra porque estaba de oferta y porque pesa mucho que no vale uno cincuenta esto es del tal se quedaba en veintipoco de oferta y nada mide mirar que amorosa es mide uno treinta y cinco por uno noventa y cinco y nada os voy a enseñar la decoración navideña y ahora ya la candela del otro día les pido el video besos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, Madonas, nos vemos el martes que viene o no sé si antes, eso será sorpresita, si decido hacer un video este fin de semana. Pero bueno, hasta entonces pues nos vemos en Instagram y no olvidéis nuestro lema, cono sin tacones, salid siempre pisando fuerte. Besos.